El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará la segunda gira de trabajo por Coahuila y lo hará para poner en marcha uno de los principales programas, el 68 y más. Viene el presidente el próximo mes, todavía no tenemos fecha concreta, pero viene el presidente a entregar ya las primeras tarjetas y a partir de ahí a ordenar el operativo de entrega de tarjetas a todos los que en ese momento ya estén afiliados. ¿Estará en Saltillo? Todavía no tenemos la agenda porque tenemos una fecha específica, pero después del evento de Hidalgo se movió la agenda del presidente y se recorre prácticamente en la mayor parte del país. Entonces, cuando tenga la agenda concreta y la fecha, pues yo se las haré desde el conocimiento. El coordinador de delegados en Coahuila del gobierno federal, Reyes Flores Urrutado, añadió que todos los adultos mayores que cumplan los requisitos serán afiliados al programa llamado ahora la tarjeta del bienestar. La instrucción del presidente es muy clara, vamos por todos los ciudadanos que apliquen para los beneficios. Tan es así que quienes ya estaban afiliados, se les respeta el derecho a continuar en el programa, a pesar de que muchos de ellos fueron afiliados con fines o con una lógica partidista. Y vamos por los que no fueron afiliados, por los que de alguna manera fueron relegados de los programas sociales. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.